Pero ahora vamos entonces a establecer un nuevo contacto al Estado Zulia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. Gracias querida compañera, queridos hermanos, camaradas. Gracias al gobernador Francisco Aria, nuestro hermano comandante del 4 de febrero. Hermano de nuestro comandante Hugo Chávez. Gracias a todo el pueblo del Zulia. Gracias a nuestro alcalde Omar Prieto, que veníamos aquí en la marcha de aquí de este sector. A los diputados, diputadas. A todo el pueblo del Zulia, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos con tanto cariño. Aquí también está al ojo a nuestra representante vocera de la mujer de los pueblos originarios, de la juventud, del bloque de la patria. Héctor Rodríguez, director nacional de la juventud. Pedro Carreño, vicepresidente del partido. Darío Vivas. Darío Vivas. Eduardo Piñate. Darío Vivas es la juventud del partido. Temprano estuvo Aristóbulo Istúr y con nosotros. Tuvo que salir. Pero aquí estamos nosotros en la calle, agradecidos del pueblo zuliano. Y dándoles un mensaje desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón chavista. Desde nuestro corazón radical y absolutamente chavista. Radical y absolutamente chavista. Porque a nosotros nos han criticado. Nos han criticado la juventud del partido. ¿Dónde está para verla? Las mujeres del partido. Mervis Maldonado, ministro de la juventud aquí presente. Carmen Meléndez, nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez, aquí presente. Nosotros asumimos nuestra posición de chavistas absolutamente radicales. Chavistas que no vamos a negociar absolutamente nada con la derecha. Con la derecha no habrá negociación jamás y nunca. Nosotros no llegamos con esta revolución para traicionar a un pueblo. Nosotros llegamos con esta revolución para luchar al lado de un pueblo por sus conquistas sociales. Nosotros llegamos aquí, de la mano del comandante Hugo Chávez, en un gran proyecto político, el proyecto socialista. Y que nadie sienta ningún chantaje o alguna vergüenza. Levantemos la bandera del socialismo, que estaremos levantando la bandera de Hugo Chávez. Cada día más poder para el pueblo. Cada día más protagonismo del pueblo. Cada día el pueblo decidiendo más su futuro. Y llegamos aquí, de la mano del comandante Hugo Chávez, con un sueño. Un sueño del comandante Chávez. De darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de seguridad social. La mayor suma de estabilidad política. Sueños del libertador. Sueños del comandante Hugo Chávez. ¿Cuánta lucha ha costado? Hermanos y hermanas que se han quedado en el combate. Nuestro comandante Chávez entregó su vida por la lucha de los más pobres. Nos corresponde a nosotros no permitir bajo ninguna circunstancia que las banderas del comandante caigan. Nos corresponde a nosotros levantar cada día más las banderas de Hugo Chávez. Las banderas de la patria. Las banderas de la independencia. Las banderas de la soberanía. Esa derecha anda por ahí alborotando gente o con ganas de alborotar gente que aquí este año y que hay que hacer referéndum. Desde aquí, desde el sur ya le decimos, este año no hay referéndum. ¡Referéndum! ¡Referéndum! ¡No hay! ¡No hay referéndum! Ellos dicen que si no hay referéndum van a llamar a la rebelión. ¿Y con qué rabo se sienta la cucaracha? Ellos dicen Ellos dicen que van a tomar las calles. Que van a la rebelión. Yo les voy a decirle del Zulia. Si aquí hay alguien que se quiere alzar. Que quiere ir en rebelión. Es nuestro pueblo contra esa burguesía que explotó este pueblo durante 40 años. Que ellos van a alzar al pueblo. ¡Qué diferencia de la Cuarta República! ¡Qué diferencia de los gobiernos de la Cuarta República con los gobiernos de la Revolución! No le huimos a los problemas. Reconocemos los problemas. Sabemos que hay problemas en la calle. El bachakerismo. El desabastecimiento. La especulación. Pero nosotros estamos y el compañero Nicolás Maduro está poniendo ahí en las manos del pueblo el poder para vencer a la mafia. Los bachakeros. Son los CLAC. Comité locales de abastecimiento y producción. Poder para el pueblo. La derecha no hacía absolutamente nada. Aquí pasó el 27 de febrero del año 89 lo que se llamó el Caracazo porque le inyectaron una sobredosis de neoliberalismo al pueblo. A nuestro pueblo. Y el gobierno no hizo absolutamente nada para proteger a un pueblo. al contrario dio la orden que salieran a matarlo asesinarlo que el que estuviera en la calle después de las 6 de la tarde disparen a matar. Con todos los problemas que hay el primero que se ha puesto al frente de la lucha es el compañero Nicolás Maduro y le ha pedido a nuestro pueblo que lo acompañe para luchar y para vencer. Y este pueblo noble este pueblo soberano este pueblo bolivariano y chavista se ha puesto al lado del compañero Nicolás Maduro. Eso a la derecha la tiene reventada. Eso a la derecha los tiene malhumorados. Eso a la derecha los lleva al desespero. Y ya hablan que debe haber revocatorio a juro que si no hay revocatorio aquí no va a haber diálogo. Aquí hay diálogo todos los días con el pueblo. Aquí hay diálogo en la calle todos los días con los que nunca escucharon. Si ellos ponen como condición que sentarse a hablar con el gobierno a dialogar por la paz de esta patria es necesario el revocatorio pues no se sienten porque aquí no va a haber revocatorio. No se sienten. Y es fácil se lo dijimos desde el principio queridos hermanos. El revocatorio del 2004 comenzaron a recogerse las firmas el 28 de noviembre saquemos la cuenta rapidito 28 de noviembre del 2003 diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto nueve meses pasaron fue un parto nueve meses para que se hiciese el revocatorio bueno pensemos que mañana comienza la recolección de firmas que no va a empezar mañana primero hoy es primero verdad agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo si acaso mayo si ellos cumplen con todo lo que está en la ley mayo si ellos recogen todas las firmas y no hay fallecidos firmando mayo si ellos recogen todas las firmas necesarias mayo si cumplen la constitución porque nosotros desde aquí le decimos desde el Zulia no es el chavismo que quiere revocatorio quien quiere revocatorio es un sector de la ultraderecha y nosotros haremos lo que tengamos que hacer dentro de la constitución y la ley para que no haya revocatorio en el 2016 y en el 2017 ni en el 2018 este pueblo quiere paz es una conquista de la revolución la paz de nuestro pueblo ellos han intentado por todas las vías atacar 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 a nuestro pueblo esta semana la llamada asamblea nacional la decoburguesa tomó la decisión de desconocer al resto de los poderes en cualquier lugar del mundo ya se los hubieran llevado presión y nadie supiera donde estuvieran vean lo que está pasando en Egipto por ejemplo ¿cuántos detenidos están? y el mundo no dice nada perdón en Turquía el mundo no dice nada un presidente al cual intentaron darle un golpe y él está defendiéndose y el mundo no dice nada el mundo acusa a Estados Unidos del golpe de Estado igual que aquí en Venezuela el golpe de Estado del 2002 el imperialismo esa asamblea nacional venezolana decidió desconocer al resto de los poderes ¿qué nos corresponde a nosotros con esa asamblea nacional? si no me respetas no te respeto si no me reconoces no te reconozco convertirla en un cero a la izquierda es el proyecto de ellos de Henry Ramos Aluc es el proyecto de ellos de Henry Ramos Aluc para seguir teniendo figuración política porque él sabe alias Nido de Paloma mejor conocido que el 6 de enero él no será presidente de la asamblea pero él necesita que esa asamblea nacional sea la nada el 6 de enero para que no tenga interlocución con el gobierno ni con el resto de los poderes por eso inventa todas las locuras mañana dirá que es por culpa de la edad no en realidad es culpa de la ambición es culpa de las miserias de la ambición pues si esa asamblea no reconoce al ejecutivo nosotros no la reconocemos si esa asamblea no reconoce al tribunal supremo no la reconocemos si no reconoce al CNE no la reconocemos si no reconoce al poder moral no la reconocemos si no reconoce el poder de nuestro pueblo no la reconocemos ahora ellos pueden seguir haciendo lo que les dé la gana hagan las leyes que quieran y se las van a tener que meter en un bolsillo porque nadie las va a cumplir harán el ridículo cada vez que hagan un planteamiento ante el país nadie ahí inclusive inclusive si ese poder no reconoce al resto de los poderes porque tenemos nosotros que depositarle plata para sus gastos el pueblo está de acuerdo que le depositemos plata para sus gastos si esa asamblea vamos a someterlo a votación pues que piensa el pueblo le depositamos plata aprobado ni de paloma no sé qué vas a hacer ahora ahora ahí están los trabajadores que no tienen la culpa y las trabajadoras ya nosotros veremos cómo vamos a hacer pero esa asamblea nacional a partir de este momento es un cero a la izquierda que no representa absolutamente nada en este país por su odio por su ambición y todo el respaldo nuestro a las instituciones al tribunal supremo al CNE al poder moral al poder ejecutivo y a nuestro hermano Nicolás Maduro todo nuestro apoyo a las instituciones que verdaderamente respetan la constitución y hoy bien bueno que ellos anden alborotados y hoy bien bueno que ellos crean que son superiores siempre han menospreciado al pueblo siempre han menospreciado al pueblo subestimado que ellos crean que son mayoría que ellos crean que pueden imponerle su voluntad la voluntad de un pequeño grupo a todo un pueblo y ellos verán en la calle un pueblo reclamando por los derechos consagrados en la constitución verán en la calle un pueblo luchando por la revolución verán en la calle un pueblo luchando por el comandante Hugo Chávez nosotros lo que estamos haciendo es calentar el brazo nosotros lo que estamos haciendo es calentar el brazo escuálidos amargados amargados y amargadas que me oís que nos escuchan que nos ven los chavistas levantar la mano a las chavistas con el corazón vamos un grito ahí están los chavistas las chavistas no hemos hecho sino aguantar nosotros no hemos hecho sino aguantar pero le voy a decir algo escuálido Rondón no ha peleado cuando Rondón salga a pelear cuando este pueblo salga a pelear no quedará ni un solo enemigo de la patria que atente contra la revolución bolivariana y pueden decir lo que quieran no nos importa no nos importa porque aquí nosotros no podemos escoger entre los que aman la patria y los que quieren entregarla ahí no hay escogencia ahí nosotros levantamos nuestras banderas y decimos que viva la patria no hay forma de escoger y quien ataque a nuestro pueblo desde adentro tiene que recibir el mismo castigo de los que la atacan desde afuera yo en lo personal perdónenme el yoísmo yo no caigo en chantaje de ninguno de ellos los conozco perfectamente y yo no sé hasta donde ellos están dispuestos a luchar pero yo si sé hasta donde este pueblo está dispuesto a luchar es decir que más nunca volverán a gobernar este país yo decía hasta hace pocos días y ellos lo interpretan como les da la gana interpretenlo que a nosotros se nos iba la vida defendiendo este proyecto y alguien me dijo no digas eso Dios dado esa persona tiene razón aquí a nosotros no se nos va a ir la vida porque nosotros venceremos aquí se le va a ir la vida a todos los traidores de esta patria aquí se le va a ir la vida a todos los que la quieran entregar al imperialismo norteamericano pero nosotros venceremos 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 con el amor del pueblo y el compromiso hoy uno recuerda con Francisco el 4 de febrero éramos unos muchachos vale todos éramos unos muchachos y nosotros salimos y dimos un paso al frente éramos casi unos suicidas 27 28 años y salimos y nos pusimos ahí y al comandante Chávez le dieron la oportunidad de hablar y lo primero que dijo es asumo la responsabilidad ante el país lo primero que dijo el comandante Chávez y proclamó que por ahora los objetivos no se habían cumplido hoy ya 16 años perdón 2.092 24 años el año que viene cumpliremos nosotros 25 años de la rebelión 24 años después todavía los objetivos no se han cumplido y no se han cumplido no porque no se ha hecho el trabajo sino por el ataque de la derecha todo lo conseguido queridos camaradas es nada comparado con lo que podemos conseguir en revolución los que hoy tienen su vivienda mañana podrán estar mucho más cómodos los que pudieron estudiar mañana tendrán trabajo pero si es un gobierno capitalista olvidémonos de eso olvidémonos nosotros que esto aquí habrá futuro ¿quién va a construir viviendas aquí en el capitalismo? nadie ¿quién va a atender a los enfermos? ¿quién va a enseñar a la gente a la haría escribir? nadie los poderes creadores del pueblo por eso nosotros tenemos que preservar esta revolución y hoy más que nunca con el plan de la patria del comandante Hugo Chávez yo quiero informar desde aquí desde el Zulia para los que para los que les encanta hablar las líneas estratégicas del plan de la patria siguen intactas nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la revolución ha tomado por estar conspirando no vamos a devolver ni una sola de las empresas es política de la revolución bolivariana que se han cometido errores asumamos los errores la mayoría de las veces de quienes hemos puesto al frente de esas empresas pero como política del Estado cada vez que sea necesario tomar una empresa que esté parada conspirando contra el pueblo nosotros seguiremos tomando las empresas que estén paralizadas los invitamos a todos los empresarios a trabajar los invitamos a todos a trabajar pero no nos dejamos manipular por ninguno no nos dejamos chantajear por ninguno empresa parada empresa tomada por los trabajadores no podemos nosotros estar ahora dando vueltas sobre lo que no debe darse vuelta nuestro camino es fundamentalmente el socialismo y aquí el comandante Chávez en el 2006 lo recuerdo muy claro en sus discursos decía el que vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo y esa es la propuesta que nosotros tenemos que llevarle a la casa las mujeres de la patria los jóvenes de la patria esa es la propuesta del socialismo contra un capitalismo decadente que va a implosionar un capitalismo que lleva a la perdición del mundo ellos no se atreven a decir nada la derecha venezolana que esa es su propuesta nosotros si tenemos la obligación de decirlo todos los días que su propuesta es neoliberal y hoy los chavistas levanten la mano los chavistas de corazón camaradas y las chavistas camaradas escuálido metan el ojo para que vean que ustedes no son mayoría nada aquí hay un pueblo que probablemente esté en sus casas de injustado pero ese pueblo sigue siendo revolucionario y sigue siendo chavista y nosotros estamos obligados a tocar esas puertas y decirles anda a ver si con la cuarta república vas a conseguir esto o esto camaradas ustedes vanguardia de la revolución vamos a seguir adelante construyendo el socialismo de la mano del comandante Hugo Chávez si alguno se siente cansado ¿hay alguien cansado aquí? si alguno se siente cansado en conciencia levante su mano y pida tiempo y se aparta y le da lugar a alguien que venga atrás con todos los pertrechos cargados de energía y de revolución asúmalo con dignidad revolucionaria que cuando descanse véngase otra vez para la vanguardia si alguien si alguno si alguno de esos cansados confundidos tiene chance piense en el comandante Hugo Chávez piense en el centauro Hugo Chávez en el líder Hugo Chávez que entregó su vida si pensar no lo saca de la duda váyase hasta el cuartel de la montaña párese frente a Chávez y dígale comandante yo estoy cansado y usted va a escuchar retumbar en las paredes del cuartel no te rindas muchachos no te rindas muchachas vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Maduro que viva Bolívar que viva el Zulia independencia y patria socialista que viva el Zulia que viva Aria que viva el pueblo zuliano esta demostración del pueblo zuliano que hoy marchó en apoyo a la gran misión de abastecimiento soberano por supuesto ha colmado las calles de la populosa parroquia de Francisco Eugenio Bustamante acá en el sector cuarticentenario todos han venido a usar su apoyo a las políticas emanadas desde la presidencia de la república que desde el gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro Moro para la activación económica del país entre eso la recientemente impulsada la gran misión de abastecimiento soberano todo el día el pueblo zuliano ha marchado por estas calles con alegría con la alegría característica de la militancia revolucionaria nosotros con estas imágenes que engloba todo el sentimiento de apoyo al primer mando caro nacional despedimos este presente pase retornamos en contacto a Caracas compañeros bien así transcurre la jornada en apoyo a la gran misión abastecimiento soberano desde el estado zulia actividad que contó con la presencia del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado cabello importante recordar a quienes nos sintonizan a esta hora que uno de los objetivos de este nuevo método de esta política de estado es precisamente la de promover sistemas productivos en el país allí tienen ustedes entonces el pueblo zuliano apoyando esta nueva política y también hay que destacar que ayer el ministro Wilmer Castro Soteldo ofreció un balance de esta misión donde precisó que hasta la fecha han sido inspeccionadas 344 empresas públicas y privadas con esta información nosotros despedimos el presidente avance informativo a la invitación a que continúen en sintonía de la programación que les ofrece venezolana de televisión de la programación de la programación